como cuando hicimos Poliladrón. Y hoy nos vemos y tenemos esa relación amor-odio hermosa. Nos miramos, ya sabemos qué piensa el otro. Decime Nico, ¿es verdad que para las escenas de sexo tenés un doble? ¿Usás un doble? Hay un... No, ahí soy yo. Yo me reí cuando lo reí. Sí, lo que digo es que... Porque dice, odio esas escenas y me incomodan. Las odio, las odio. Hay cosas que a mí me resultan, y lo saben. Bueno, tengo la suerte de estar en Polca y eso es lo que me ayuda a que me conozcan. Saben hasta dónde llego. Y para algunas cosas que se... No en todo, soy yo, decididamente soy yo. Pero hay planos de lejos o planos cortos donde no es necesario que las haga yo. Tenés un doble. He hecho de todo, he hecho desnudos en teatro, en cine. Y hay cosas que ya hoy teniendo una hija me da pudor. Claro, te incómoda. Y no es donde... No es mi perfil, no es donde me siento cómodo, no soy ese actor de decir, mirá qué machazo, no me siento cómoda. Vos no tenés ningún priorito, Juan, porque en el teatro sale directamente. No, pero no por la cosa como de... Siempre que hice cosas como un poco más desnudo y cosas así, fueron más con humor, no desde el lado como sensual. No, no morboso, no. No, 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 sino como, bueno, estoy medio en culo por ahí en la obra de teatro, en el programa. Muy divertido. Pero más como, sí, más para el lado del humor. No tengo una especial cosa con la desnudez y eso. Pero también a veces lo que pasa es que en programas así las escenas de sexo y eso van a un verosímil. No es una cosa... En el teatro nosotros cuando hacemos las escenas con Jorge Lina es la verdad que estamos medio desnudos, que somos una pareja de amantes que está tratando de tener relaciones como puede y qué sé yo. Claramente estamos tratando de encontrar una complicidad con el público desde el lugar del humor, desde lo verosímil. Todo el mundo sabe que eso no existe. Pero cuando uno ve un unitario, un programa de televisión así, la idea es que uno entra en la situación de que es, bueno, que es lo que está pasando, ¿no? Que es real, que es verdad. No, pero además explicó, Nico, que él hizo de todo, pero ahora, bueno, tiene una hija y no. No, por supuesto. Y aparte, pero nunca hice así tan, tan, tan... Yo creo que a veces se van saltando, a veces se toma... Yo no creo en eso. Ni siquiera me gusta verlo en otras series. A lo mejor soy mucho más pacato de lo que piensan. Y es invasivo. Entonces, es como tocar a otra persona, me... Claro. Creo que a veces se pueden contar las cosas de otra manera.